a ver mis amigos esto es para leo que me estaba diciendo cubita por favor muéstrame por dentro primero te lo voy a mostrar por fuera y después te lo voy a mostrar por dentro pero para ir para adentro vamos a entrar por la puerta del lateral ok tiene su llave el trailer el trae de nuevo señores y vamos a empezar por aquí leo esto es un compresor está completamente nuevo leo mira puesto con su base ahí abajo aquí tiene para 1 2 3 4 aquí tiene para una manguera grande la manguera gruesa esa es esta que está aquí 150 pies aquella manguera fina que está allí son las tres que están arriba que puede conectar manguera pero también tiene los gatos grandes eso que tú ves abajo que son de aire esta tanqueta que está aquí y esta otra son de reciclar el aceite esto para tu soda agua y demás ok esto aquí es para reciclar aceite también lo están viendo aquí atrás esto también para echar vacío de aceite esto normal es una lucecita vamos a la noche si te toca trabajar de noche esto que está aquí es la pistola grande esta que está aquí adentro yo la saque porque imagínate tiene muchas cosas y señores que ni yo mismo sé lo que tiene ahí tiene pistolas grandes como lo están viendo tiene un engrasador de de esto de aire y esta cosa que está aquí que yo sé que de cambiar filtros de camiones dice hay tela de eso de la engrasadora ahí tiene filtro por allá abajo hay una llave grande en fin señores tienen muchas cosas ahí este es pistolón va metido aquí adentro y todos estos cubos que están aquí que ustedes están viendo grandes como pesan los cubos esto esto como el que falta aquí y míralo aquí esto me imagino que vale bastante dinero señores esto es para camiones con el para carro pequeño lo ven miren ahí tienen ahí lo tengo yo se caga uno de nada aquí tienen abajo también tienen más ven aquí abajo tienen más miren todas las cosas que les estoy mostrando mis amigos imanes destornilladores miren cuántas pistolas de aire hay ahí cuántas cosas hay ahí hasta cosas de impacto eso hay ahí mira cositas chiquititas que son de lijar cosas así mira aquí tienen esto para el carajo me cagué toda la mano y abajo no sé qué cosa habrá mira por aquí abajo hay más cosas todavía en fin mis amigos lo único que le puedo decir esto está listo para trabajar si seguimos para atrás que tiene su camita a ver si me puedo limpiar ahí tiene su camita esa de acostarse abajo ser mecánica y de sentarse esta cosa es una cosa que hace poco en los camiones estas son las las palancas que se usan para sacar la goma de los camiones aquí atrás hay dos palancas más mis amigos amarillas y atrás la tirada y ya sabe ya 7 7 2 6 7 5 0 4 6 2 cubitas esto está listo para todos el dinero y tiene un depósito grande para los camiones grandes y ya puedes empezar ahora mismo le va a trabajar que dios te bendiga hermano